Tu recuerdo, pero trae el viento, parece que habla, pero solo lamento. Tu recuerdo dormidos, los llevo dentro, de ese viento fuerte perdido en el tiempo. Tu recuerdo, la trae el viento, en cada murmullo, apareces viva, llena de belleza junto a las estrellas. Y en una de ellas, quedaste cautiva, tu alegría me atrae el viento, siento tu sonrisa que me trae al viento. Siento las canciones, que escuchamos juntos, donde te decía como yo te siento. Tu tristeza, atrae el viento, tus ojos llorosos de amor y tormento. Cuando me decías, mi amor, yo lo siento, esto no es posible, me muero por dentro. Es el viento, que nunca se va, es el viento, que siempre lo siento. Es el viento, que trae el sonido, tu te fuiste, mas te llevo dentro. Tu imagen me la trae el viento, en cada murmullo, apareces viva, llena de belleza junto a las estrellas. Y en una de ellas, quedaste cautiva, tu alegría me atrae el viento, siento tu sonrisa que me trae al viento. Siento las canciones, que escuchamos juntos, donde te decía como yo te siento. Tu tristeza, tu tristeza, me la trae el viento, tus ojos llorosos de amor y tormento. Cuando me decías, mi amor, yo lo siento, esto no es posible, me muero por dentro. Ese viento, ese viento, que nunca se va, ese viento, que siempre lo siento, ese viento que trae el sonido. Tú te fuiste, mas te llevo dentro, tu recuerdo me lo trae el viento, tu imagen me la trae el viento. Tu alegría me la trae el viento, tu tristeza me la trae el viento, todo me lo trae el viento.